Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. La mandamos a llamar, Mir. ¿Dónde andamos? Trabajando. Siéntese, mamá. Siéntese. No tenga pena. ¿Cómo está? Me llamaron. Desde las once estoy lavando. ¿Desde las once? Después todo mojado. A las once solo vine a almorzar, comer y me fui otra vez. Ah, bueno. ¿Cómo está? Bien. Ya está bien. Cansada, me imagino. Sí, se cansa. ¿Bastante ropa le dieron a mi? Bastante. Bastante. Por eso ya no me traqué y todavía tengo un baño. Es bueno que aquí mismo está. Sí, del otro lado. ¿De qué voy a hacer? Ten que salir adelante poco a poco con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes que me han apoyado bastante. Yo les agradezco de todo corazón. Sí. Sí, así es, mamita. Todo quiere un sacrificio, ¿verdad? Para obtener algo en la vida. ¿En qué sacrificar? Pues, sí. Creo que pasaron bien malos mis pató. ¿Los tres? Los tres. El otro. El chiquito más. Porque dos veces lo llevé con los dos. ¿Y qué tiene? Aquí con el vecino tuve que emprestar unos centavos para llevar. Primero lo llevé por parte de la escuela. Ajá. Como la escuela le dan un seguro, lo llevé. Él fue el día jueves, el miércoles, la semana pasada. Pero no dio resultado. Me dijeron que no tenía nada que solo inflamar. Pero no le dieron medicamento. Me dieron hasta el otro día. Lo fui a retirar. Pero en Ramadín, maestro. Porque él se estaba ahogando mucho. Ya no podía tragar. Ya no. Lo llevé con otro doctor. ¿Y cuánto prestó? Allí, trescientos. Lo que el señor me da, pues. Pero la fecha que yo le digo es, tengo que ver qué hago. Y gracias a Dios, pues mi familia, cuando de verdad ellos pueden. Porque como ustedes se dieron cuenta, mi papá ya está grande. Sí, ya está grande. Y mi mamá que está enferma, han gastado una gran cantidad con ella. Yo no les puedo exigir mamá, déme. Ellos también pasan pena. Porque en una gran deuda que están metidos, yo no puedo. Cuando ellos pueden, me ayudan. Entonces, tú que emprestaré ese dinero para poder llevarlo al chiquito con el doctor. Ay Dios, mire mamá, pero. Mira, las bendiciones vienen cuando uno menos se les espera, ¿verdad? Sí. Fíjese que hoy venimos de parte de Familia Ordóñez. La suscriptora, pues, pidió que se le entregaran efectivo. Mil quinientos quetzales. Es para que usted pague todas sus deudas. Ella dijo que usted ahí podía pagar la luz, el agua. Eso que usted nos está contando ahorita, ¿verdad? Que de emergencia usted tuvo que prestar trescientos quetzales. Entonces, ya vio que la misericordia de Dios está siempre acá en este hogar, ¿verdad, doña Juanita? No, no, no. No, no. No, no, no. Tranquila. Tranquila, doña Juanita. Usted no se imaginaba esto. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya. Dios mira que usted pone todo ese empeño y la recompensa, doña Juanita. Sí, porque le dije yo a ella, una mañana me llamaron, le dije, voy a ir a la iglesia primero, después me voy, que sea, porque no voy a empezar a pagarle, porque yo no podía dejar a mi nene solo así. Entonces, mire, ahora ya tiene usted 1,500 para que usted pague todo lo que le pidió al señor y pueda apagar ahí con eso la luz, el agua y el cable también, ¿verdad? O cositas, otras cositas que usted quiera comprar con eso, doña Juanita. Esto es gracias a familia Ordoñez. ¿Qué teniste algo para decirle a la familia Ordoñez? Especialmente dándole la gracia porque nunca me esperé eso. Yo les agradezco de todo corazón por lo que hacen conmigo. Como les digo, yo estoy sola, pero me ha costado, me ha costado, pero yo les agradezco tanto como Nancy, Diego, que siempre vienen cuando me vienen. Con usted menos se lo imagina. Sí. Le digo a Dios, le digo a Dios que me ayude, porque ya no tengo mi pareja para decirle, yo tengo que hacer, yo tengo que me empujar, pero Dios nunca me ha dejado, yo les agradezco bastante. A veces me da pena dejar a ella sola, como ella tiene problemas, pues que ella convulsiona. Gracias a Dios no ha convulsionado. A veces me da pena dejarla sola con ella porque ella no puede hacer, no puede hacer mayor cosa con ella, pero ella de repente empieza convulsiona. Gracias a Dios, pues con la medicina, le ha controlado, pero uno nunca se puede imaginar qué puede pasar cuando yo no estoy. Eso es lo que más pena me da, pues le pido a Dios que él se quede con ella porque qué voy a hacer. Dios sabe que usted los deja solos por necesidad, ¿verdad? Sí, yo no me voy a la calle y por ir a pasear o así. Yo salgo solo por hacer mis mandados. Mi poña Juanita, con que su conciencia esté tranquila y usted sepa lo que está haciendo, es más que suficiente, ¿yo? Usted siempre tenga en su mente, va, que sus hijos son primero y que nunca está sola porque Dios mire, sabe en qué momento mandarnos, en qué momento utilizar a los escritores, ¿verdad? Para que usted pueda cubrir esas necesidades. Bueno, Nancy, ya venimos, gracias a la familia. Familia Ordóñez, como precisamente ahorita, pues antes de venir, estaba hablando con ella, ¿verdad? Tu ayuda, pues, cayó en el preciso momento cuando ella, pues, más lo necesita. Entonces, doña Juanita, es una remesa de 1,500, acá le voy a hacer entrega en efectivo. 100, 200, 300, además se lo dejo acá, acá. 300, 400, 500, 300, 700, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500. Ahí está, ¿cuántas claras amistades largas? De verdad, que Dios se lo pague por lo que está haciendo conmigo. Yo no puedo pagarle, pero hay un Dios que lo mira y con él tiene sus recompensas por lo que hacen con los dos. Yo le agradezco mucho y muchas gracias. Bueno, doña Juanita, no tenga pena. Bueno, Jacqueline, algo que querías decirle a la familia Ordoña. Pues, con eso, como dice ella, que va a pagar lo que me prestó para llevar a mi hermanito al chiquito conductor, porque sí, ya nos estaba dando pena, ya con ella ya nos estaba dando pena. Entonces, es una gran bendición con todo el congreso y el dinero, porque ella va a pagar lo que me prestó y ahí ella va a usarlo con lo que más le gusta. Sí, con lo que más usa a ella. Entonces, yo les agradezco bastante, tanto como a ella, que nos están apoyando bastante, porque sí, ya son mucho. Bueno, bien. Bueno, ya que no tengas pena. Bueno, Nancy. Bueno, si ustedes quisieran unirse para ayudar a este caso, pueden marcar los números de teléfono 4189-2691 y el 5470-8955. También nos pueden buscar en Facebook. ¿Y en dónde? En TikTok. ¿Cómo nos encuentran? Como el Good Shopping. Ahí están los... ¿Cuándo se dice el iPhone? ¿El iPhone? Ahí está lo... ¿Y el sol que quema más? Y el sol quema. Es solo para que no se duerman. No, no se llame. Bueno, pues, nos vemos. Adiós. 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 Ah, pues, la vida de gatos. De gatos, boludo.